Música Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado Yo te busco, desesperado, necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar conmigo Yo creo que la ciudad utópica, la mejor ciudad sería aquella que no tenga ningún cartel que diga prohibido esto, prohibido esto otro sino que sea la conducta de las personas la que en definitiva sepan de qué es lo que puedo hacer y qué es lo que tengo que hacer Pero bueno, indudablemente que somos, y me incluyo, transgresores de muchas de estas normas y por eso necesitamos poner cada vez más lomo de burro cada vez más carteles, más señalización más pintado de cordones, de ochavas pero insisto, la ciudad ideal sería aquella que no tuviera o no debería tener ningún cartel que diga prohibido pero bueno, somos lo que somos es un trabajo permanente, continuo a lo largo de todas las generaciones de todo el año y de todas las edades siempre los programas y las cosas de educación vial se apunta y se da a nivel de los chicos de las escuelas porque después para que cuando sean grandes bueno, vayan conociendo las normas pero bueno, nosotros también fuimos chicos y nos dieron también esas mismas clases prácticamente y sin embargo de grande somos transgresores entonces, cómo ajustar nuestras conductas para que ese bienestar de la vida en sociedad y en una ciudad pueda ser mejor y evitar por supuesto las cuestiones trágicas que prácticamente a diario vemos por televisión o vivimos en nuestra propia ciudad que son los accidentes y algunos con un desenlace fatal No me siento bien No, no, no me siento bien Hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin parcar No se puede cambiar No me siento bien No, no, no me siento bien Hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin parcar No se puede cambiar No, no, no me siento bien